Lo que hemos planteado en la reunión es que se está produciendo un gran incremento de precios porque se están dando aumentos en los márgenes de beneficio del sector y que el Gobierno tiene que intervenir aplicando la ley, la Ley del Comercio Minorista, que en su artículo 13 plantea la posibilidad de fijar precios máximos sobre productos básicos para los consumidores. Otra cosa es que el sector plantee alternativas, que se comprometa a aplicar una gran bajada de precios en multitud de productos. Hay también la posibilidad de esa cesta básica que podrían lanzar distintas empresas, pero tendrían que tener unos descuentos especialmente potentes para los consumidores. En cualquier caso, nosotros creemos que con la facultad legal que tiene el Ejecutivo se puede tomar una medida contundente y no estar a expensas de que las empresas quieran o no quieran hacer lo que corresponde. De cualquier manera, si se ponen en marcha protocolos de bajadas de precios, creemos que es fundamental que el Gobierno, fundamentalmente desde el Ministerio de Consumo, en coordinación con las comunidades autónomas, desarrollen protocolos de control de precios para evaluar si nos la están colando, si están aplicando bajadas por un lado y subidas por otro, si son bajadas en cubiertas de medidas irregulares con engaños a los consumidores.